Cuando una fuerza P se aplica en el manco de la palanca rígida ABC que se muestra en la figura, el brazo gira en sentido antihorario alrededor del pasador A a un ángulo de 0.05 grados. La pregunta es, ¿determine la deformación normal unitaria que se desarrolla en el cable B? Entonces cuando no se aplica la carga, nosotros tenemos una longitud inicial de 300 milímetros. Esa va a ser mi longitud inicial BD. Y cuando se aplica la carga, el cable alcanza esta longitud final. Tendremos entonces acá una longitud final del cable BD. Que es la que nosotros vamos a hallar. Y ya luego lo que hacemos es determinar la deformación unitaria del cable BD que es igual a la longitud final del cable BD menos la longitud inicial del cable BD dividido sobre la longitud inicial del cable BD. Acá nosotros tenemos un ángulo alfa. Este ángulo alfa de acá va a ser la tangente. Entonces allí nosotros tendremos que la tangente de mi ángulo alfa será igual a mi lado opuesto, que son estos 400 milímetros y mi lado adyacente al ángulo alfa, que son estos 300 milímetros. Allá tenemos nosotros 400 milímetros sobre 300 milímetros. Entonces aquí tendremos que esto nos da el ángulo alfa. en grados 53.13 grados me da. ok preguntas hasta allí ¿quién tiene? entonces mi ángulo mi ángulo mi ángulo fi mi ángulo mi ángulo mi ángulo fi ese ángulo fi va a ser igual a de acá hasta acá yo tengo 90 grados entonces tendré 90 grados menos 53 punto 13 grados y le voy a sumar los punto 0 5 grados que giro mi palanca para obtener el ángulo fi que es el ángulo de aquí hasta acá es decir que mi ángulo fi se me convierte en 90 menos 53.13 más punto 05 grados 36 punto 92 grados es el ángulo fi 36 punto 92 grados preguntas hay de esa parte ¿quién tiene? porque estoy barriendo estoy calculando este ángulo aquí o sea de aquí hasta aquí ese ángulo es 90 grados menos el alfa que me dio 53 hasta ahí tengo hasta ahí tengo hasta ahí tengo ese ángulo y ahora le sumo el pedacito el pedacito que rotó los 0.05 grados sí de este triángulo entonces acá tengo hacerlo en otro color tengo este triángulo que tiene un ángulo alfa la tangente es mi lado opuesto sobre mi lado adyacente al ángulo alfa 400 entre 300 ar tangente 53.13 grados o puedo hacerlo también o puedo hacerlo también como le doy un nombre le doy un nombre a este ángulo de acá le doy un nombre a este ángulo de acá hasta aquí no sé le digo que eso lo va a llamar theta entonces tangente de theta es igual el opuesto que es 300 sobre el adyacente que es 400 y aquí tengo que theta es igual a 300 entre 400 ar tangente 36.86 grados entonces el ángulo phi es igual también a 36.86 grados más 0.05 grados 36.91 36.87 realmente es ese valor listo entonces que pasa como mis de como si señor de deformación angular si así es entonces que pasa como mis deformaciones son tan pequeñas esto tiende a ser recto o sea que la línea B B' es una línea recta y yo tengo una figura que tendré que para poder hallar el valor de la línea de B' tendré que resolverla por la ley de los cosenos o sea la figura que yo tengo es esta figura lo que me queda a mí es lo siguiente me queda esta línea que es mi línea B' o la longitud B' o la longitud final tengo esta línea que va hasta mi punto hasta mi punto A y esa línea AB su longitud yo la calculo por Pitágoras entonces yo tendré que mi línea AB va a ser igual a AD esa va a ser igual a un lado elevado al cuadrado que es 400 más otro lado elevado al cuadrado que es 300 300 milímetros elevado al cuadrado más 400 milímetros elevado al cuadrado raíz de esto esto es 500 milímetros 500 milímetros y este lado es entonces 500 milímetros mi otra línea es mi línea AD' que tiende a ser el mismo valor y AD' es 400 milímetros tiende a ser el mismo valor señor db' gracias y el ángulo que hay entre AD y B' fue el ángulo que hallamos de 36.92 grados entonces por la ley de los cosenos cuando nosotros conocemos dos lados y el ángulo de esos dos lados podemos determinar la longitud del lado que está al frente entonces el lado que está al frente del ángulo es d b' y eso es igual a la raíz de un lado 500 milímetros elevados al cuadrado más el otro lado 400 milímetros elevados al cuadrado menos dos veces un lado 500 milímetros por el otro lado 400 milímetros por el coseno del ángulo que hay entre esos lados y el ángulo que hay entre esos lados es coseno de 36.92 grados raíz cuadrada de todo eso ley de los cosenos y operamos para tener el valor de db' y eso da 500 elevado al cuadrado más 400 elevado al cuadrado menos dos por 500 por 400 por coseno de 36.92 grados raíz de ese valor 300.349 milímetros 300.349 milímetros sí señor no por los 400 milímetros no porque tu figura es esta o bueno o sea lo que podrías hacer es acá tengo 0.05 grados y acá tengo 400 milímetros entonces acá puedo hallar la tangente y calculo una vez cuánto se alargó la línea también podría hacerse de esa forma sí listo entonces esto es mi longitud final esta es mi longitud final de la línea BD 300 300 coma 349 milímetros ¿me escuchan bien? sí un lado por el otro por el coseno del ángulo entre estos dos lados ok listo entonces ya tengo mi longitud final entonces ¿cuánto es la deformación unitaria longitudinal de esa línea BD? reemplazo mi longitud final que es 300 punto 349 milímetros menos mi longitud inicial la longitud inicial que tenía mi línea era de 300 milímetros sobre la longitud inicial que es de 300 milímetros y ahí tengo la deformación unitaria longitudinal del elemento o del cable BD que me da 1.16 por 10 a la menos 3 preguntas preguntas hasta acá ¿quién tiene? ¿quién tiene? no se deformó no se deformó tuvo una deformación unitaria la deformación es de 300 punto 349 menos 300 lo que se alargó se alargó punto 349 milímetros esta es alargamiento esta es alargamiento y la otra es deformación alargamiento la otra es deformación unitaria ¿preguntas? ¿dudas? ¿hasta allí? ¿quién tiene? ok entonces pues tenemos el ángulo la longitud de la línea AD el ángulo phi la longitud final de la línea por la ley de los cosenos 300 punto 349 y la deformación unitaria longitudinal del cable BD que acá se expresa sobre milímetros sobre milímetros revisemos este otro ejemplo entonces acá nosotros tenemos una placa ADCB que se sostiene en la parte superior con un elemento fijo y el extremo está libre se experimenta un desplazamiento horizontal uniforme de dos milímetros en su lado derecho libre CD la idea es que nosotros determinemos la deformación unitaria normal promedio a lo largo de la diagonal AC entonces a lo largo de mi diagonal AC cuál es la longitud inicial de mi diagonal AC si alguno me regala ese valor por favor 212 punto punto 132 milímetros mi posición inicial cuando el elemento aún no estaba desplazado o deformado y cuánto es la longitud final de la línea AC prima ¿cuánto es? muchas gracias entonces acá determinamos la longitud inicial de la línea AC entonces tendremos que la longitud inicial de la línea AC es la raíz de un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado raíz cuadrada de eso obtenemos este valor de acá y la longitud final la longitud final que alcanza la línea AC que aquí en la figura la está llamando AC prima es entonces la raíz de un lado elevado al cuadrado que es 150 milímetros este lado de acá más el otro lado elevado al cuadrado que es 156 o 76 por 2 213 puntos 55 milímetros entonces ya nosotros tenemos longitud final longitud inicial determinamos cuánto es la deformación unitaria longitudinal de la línea AC entonces la deformación unitaria longitudinal de la línea AC es igual a la longitud final que tiene AC menos la longitud inicial que tiene AC sobre la longitud inicial que tiene AC por lo por lo tanto la deformación unitaria longitudinal de AC va a ser longitud final de 213 punto 551 menos menos la longitud inicial de 212 punto 132 milímetros dividido dividido entre la longitud inicial que es de 212 punto 551 milímetros entonces la deformación unitaria longitudinal de la línea AC es 213 punto 551 menos 212 punto 132 entre 212 punto 132 6.68 por 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros o 6.68 por 10 a la menos 3 preguntas hay de esa parte quien tiene listo entonces que que va a pasar aquí va a pasar lo siguiente pasa que nosotros tenemos si partimos esto por la mitad el ángulo que se forma de aquí hasta acá cuánto es si cuánto es ese ángulo 90 grados si tenemos un cuadrado 150 por 150 entonces ese ángulo es de 90 y va a variar si si porque pegué más la figura seguro pero entonces si es un rectángulo los ángulos de esos diagonales son de 45 entonces sabemos que deformación angular es cuánto varía ese ángulo cuánto se mueve y en la figura de al lado entonces ahora tenemos un ángulo que yo lo puedo partir en dos partes y yo puedo decir de acá de mi figura de mi figura de al lado de mi figura de al lado yo puedo decir que como los lados son iguales como mis lados son iguales este ángulo yo puedo tomar su mitad del ángulo entonces yo ahí puedo decir que la tangente de medio ángulo a que va a ser igual a que cuál es el lado al frente que está de medio de ese ángulo bueno y ahí del ángulo o sea tengo estoy tomando medio ángulo no completo aquí estoy tomando aquí entonces acá tengo medio ángulo acá tengo theta prima sobre 2 este lado acá es 76 y este acá es 75 es decir tomé este triángulo acá y ahí yo no tomé todo el ángulo theta prima sino que tomé medio ángulo theta prima entonces para ese medio ángulo el lado opuesto de ese medio ángulo es 76 milímetros y el lado adyacente es 75 milímetros entonces acá tengo 76 milímetros del lado opuesto a theta phi a theta phi sobre 75 milímetros entonces acá me va a quedar que el ángulo theta phi sobre 2 es de 76 entre 75 ar tangente 45 ar tangente 45.38 grados razón por la cual todo el ángulo theta prima es 2 por 45.38 grados 90.76 grados entonces yo primero tenía un ángulo de 90 y mi ángulo aumentó cuánto me debería dar esa deformación angular positivo o negativo entonces me acuerdo que mi theta prima que es igual mi theta prima es pi medios menos mi deformación angular de el punto E entonces de acá me va a quedar que mi deformación angular del punto E va a ser igual a pi medios menos theta prima pi medios ¿cuánto es? pi medios es 90 grados ¿si? pi medios es 90 grados entonces ahí nos queda que la deformación angular del punto E va a ser igual a pi medios que es 90 grados menos theta prima que me dio 90 punto punto 76 grados entonces esto aquí es igual a punto 76 grados menos menos punto 76 grados porque me da un valor negativo recordemos cuando hay un cuando hay un aumento del ángulo la deformación angular es negativa y si hay una disminución la deformación angular es positiva ahora como nosotros tenemos que expresar ese valor en radianes entonces hacemos la la relación de que el pi radian son 180 grados entonces punto 76 grados cuantos radianes son de esa solución nos queda entonces que el x es punto 76 por 3.14 16 entre 180 1.33 por 10 a la menos 2 radianes que es el signo menos el signo menos me está diciendo que se aumentó el ángulo entre las dos líneas AE y ED Preguntas hasta allí quien tiene ¿Señirá? No ¿Señirá? Gracias. ¿Qué se aumentó el ángulo? Mi ángulo en principio era 90 grados y se aumentó a 90.76 grados. Entonces cuando hay un aumento, cuando hay un aumento del ángulo, la deformación unitaria de corte es negativa. Si hay una disminución, la deformación unitaria de corte es positiva. ¿Cuándo hay un aumento del ángulo? O sea, acá pasamos de 90 grados a 90.76, la deformación angular o de corte es negativa. Pero si hay una disminución del ángulo es que si pasó de 90 hubiese pasado de 89, la deformación angular debería ser positiva. Aquí está el cálculo de la longitud inicial, el cálculo de la longitud final, el cálculo de la deformación unitaria de la línea AC, este valor de acá. 6.68 por 10 a la menos 3. Y acá tenemos nuestro ángulo final. Y aquí calculamos, pues nos está dando un valor negativo. Y lo que significa el signo negativo es que hubo un aumento del ángulo que en principio era 90. A nosotros nos da 1.33 por 10 a la menos 2 radianes, porque es diferencia de decimales. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? La viga rígida está apoyada por un pasador en el punto A y cables BD y CE. Si la carga P en la viga hace que el extremo C se desplace 10 milímetros hacia abajo, determine la deformación unitaria normal desarrollada en el cable CE. Como nosotros tenemos un apoyo en A, el apoyo A va a impedir que mi elemento se desplace. En el punto A, como los otros puntos están libres, el va a bajar, entonces esto va a bajar de esta forma. Y como las deformaciones unitarias son tan pequeñas, el cable EC va a alargarse de manera recta, se va a llegar hasta aquí. Y el cable BD va a llegar hasta aquí. Entonces yo tengo mis longitudes iniciales, entonces yo tengo mi longitud inicial de mi cable BD que es de 4000 milímetros y tengo mi longitud inicial de mi cable EC que es de 4000 milímetros. El problema me está diciendo que el punto C se desplazó 10 milímetros. Entonces esto tuvo un alargamiento de 10 milímetros. Entonces, como ya sé cuánto es el alargamiento del cable EC, yo puedo determinar la deformación unitaria longitudinal del cable EC como lo que se alarga mi cable EC sobre la longitud inicial del cable EC. Y cuando reemplazo los valores, entonces tengo que se alarga 1000 milímetros divididos entre la longitud inicial de mi cable EC que es de 4000 milímetros. Entonces aquí tengo la deformación unitaria longitudinal del cable EC. 2.5 por 10 a la menos 3. 2.5 por 10 a la menos 3. Deformación unitaria longitudinal. Éxilo, 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 deformación unitaria longitudinal. Ahora necesito saber cuánto se alargó mi cable EC. Entonces yo ahí tendré una relación de un triángulo grande. Entonces, triángulo grande que tiene una base de 10 metros. 10 metros. ¿Y cuánto tiene de altura ese cable? Ese triángulo. 10 milímetros. La distancia A8. 5 y 3, 8. 8 metros. 3 y 5, 8. Y de altura 10. ¿Y el triángulo pequeño cuánto tiene de base? Ok. 7. ¿Y el triángulo pequeño cuánto tiene de base? Triángulo pequeño. Voy a colorearlo acá. Triángulo pequeño. ¿Y el triángulo pequeño? Triángulo grande. Entonces, relación triángulo grande. Base de 7. Altura de 10. Triángulo pequeño. Base de 3 metros. Altura de alargamiento de BC. Entonces, aquí tengo base de 3 metros. Altura de desplazamiento de BC. Y ahí obtengo cuánto se desplazó el cable BC en milímetros. 30 entre 7. 4.29 milímetros. Entonces, ¿cuánto es la deformación unitaria de mi cable BD? Entonces, la deformación unitaria de mi cable BD es lo que se alargó el cable BD sobre la longitud inicial de BD. BD se alargó 4.29 milímetros y su longitud inicial era de 4000 milímetros. Entonces, mi deformación unitaria de mi cable BD es 0.0010. Entonces, mi deformación unitaria longitudinal del cable BD es... ¿Preguntas? 0.0010. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta allí? ¿Quién tiene? Sí, porque es lo que pide. Deformación unitaria de CE y deformación unitaria de BD. ¿Preguntas, dudas hasta acá a quien tiene? ¿Preguntas, dudas? De la deformación unitaria de BD es el angular. ¿Preguntas, dudas, dudas? ¿Preguntas, dudas, dudas? ¿Preguntas, dudas? acá está el alargamiento del cable BD, acá están las deformaciones unitarias del cable CE y la deformación unitaria del cable BT preguntas, dudas, hasta allí ¿quién tiene? listo chicos, dejemos hasta acá, el lunes es puente entonces me les voy a robar estos 20 minutos bueno muchachos, que tengan igualmente a ustedes, hasta luego, chao igualmente listo si, dime aspiró, aspiró el martes igual las notas se suben hasta el 5 de abril pero quiero salir de una vez de eso, entonces aspiró el martes darle las notas hasta el, hasta el lunes, si señor alaba, si, todo alaba bueno Juan, que estés muy bien, hasta luego, chao ya colocó la asistencia ya colocó la asistencia ok 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 Gracias. Gracias. Buenas noches muchachos, que estén muy bien, chao. Gracias. 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 Gracias.